Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os saluda Alfredo de UsuarioGeek. Hoy vamos a ver el revisado de la cámara del Xiaomi Redmi Note 3 y hemos pensado en qué mejor manera de hacerlo que compararlo con una de las mejores cámaras del mercado en este momento, la del iPhone 6S Plus. Así que, ¡vamos a verlo! Vamos a empezar esta prueba de cámaras entre el iPhone 6S Plus y el Xiaomi Redmi Note 3. Vamos a hacer unas pruebas en condiciones de buena luz, otras pruebas en condiciones de poca luz. Analizaremos la cámara delantera, analizaremos también la cámara trasera. Como podéis observar, las dos se ven más o menos bien. La del iPhone 6S Plus consigue un poco mejor lo que es el balance de blancos, sobre todo cuando está a contraluz. Se ve bastante diferente, se ve como mucho más nítido. A pesar de que las dos cámaras son de 5 megapíxeles, en este caso la cámara del iPhone es bastante, mucho más nítida. El balance de blancos lo hace bastante mejor. Lo que es a la hora del movimiento, las dos se comportan bastante bien. No parece que tienen ningún tipo de lag, como podéis observar, me estoy moviendo, y no se ve que tengan ningún tipo de lag. Se ve bastante bien en ambas cámaras. Estamos a contraluz. El balance de blancos se ve bastante más logrado lo que es en el iPhone, se parece como más natural. Lo que es en el móvil de Xiaomi parece que se ve como un poco más amarillento, solo un poco lo que es... Yo en este momento es lo que estoy apreciando. Luego vosotros me diréis si lo apreciáis a la hora de verlo directamente en vuestro ordenador o vuestro smartphone. Ahora vamos a ver la cámara trasera. Como podéis observar, Xiaomi en la cámara trasera ha mejorado bastante lo que es la exposición y el balance de blancos. Se ve bastante mejor. Se asemeja un poco más a lo que es el iPhone. Lo que es el estabilizador de imagen que tiene el iPhone trabaja muy bien. Podéis ver que en el Xiaomi tiene lo que es un pequeño balanceo en la imagen a la hora de andar un poco rápido. Lo que es la imagen se ve bastante nítida en los dos. Yo por lo menos desde aquí lo estoy viendo bastante bien en los dos terminales. Vamos a cambiar un poco a lo que es otro punto de luz a ver qué tal se manejan. Los dos están en enfoque automático. Como podéis ver, la imagen de los dos son bastante buenas. Son diferentes. En el iPhone igual está un poco más logrado lo que es la imagen. Parece lo que es un poco más natural. Pero bueno, en caso de los dos van a hacer un buen trabajo la cámara de vídeo. En el Xiaomi Redmi Note 3 se nota la cámara un poco más lenta como podéis observar. Vamos dando vueltas. Y en el Xiaomi parece que tiene un poco de lag. Sin embargo en el iPhone no notamos ese pequeño lag que vemos en el Xiaomi. El enfoque automático de los dos terminales parece que va bien. Aquí como podéis observar, tenemos otra vez, yo por lo menos lo veo así. Tiene un poco más de calidad lo que es la cámara del iPhone 6S Plus que lo que es la del Xiaomi. Como podéis observar aquí estas dos huellas en la arena se ve mucho más definida lo que es en el iPhone. Vosotros me diréis que tal vez si notáis mucha diferencia o notáis alguna diferencia entre lo que es un móvil u otro. Quiero que me dejéis en la caja de comentarios de abajo qué os parece la calidad de uno y la calidad de otro. Cuál parece que lo veis mejor. ¡Suscríbete! Y nada, aquí estamos, como os he dicho, estamos en condiciones de baja luz. Estamos ahora mismo parado, no nos estamos moviendo. Y como podéis observar, la diferencia de la cámara es bastante notable de uno a otro. El Xiaomi se ve, por lo menos yo ahora mismo lo estoy viendo bastante oscuro, casi no me puedo ni apreciar. Vamos a movernos un poco para ver qué tal se ve. Cuando ya nos empiezas a mover, bueno, igual, se ve igual. Vamos a acercarnos a un sitio donde haya un poco más de luz. A ver si cambia un poco lo que es este aspecto. Y nada, a contraluz igual, como podéis ver, mira, a contraluz. El iPhone da un poco de lo que es detalle. La imagen sale con bastante ruido, pero bueno, es normal. El Xiaomi no sale casi ruido, pero porque casi no se ve, está claro. Aquí estamos ahora con la cámara trasera, como podéis ver, parecidos los dos. El iPhone igual se ve un poco más negro, un poco más oscuro. Pero lo que es el Xiaomi se ve algo mejor. Pensaba yo que iba a estar bastante peor lo que es la imagen con la cámara trasera, pero bueno, se ve bastante bien. Lo que es así, la imagen se ve bastante mejor que lo que es el iPhone. Habrá que esperar a pasarlo al ordenador a ver qué tal se ve, pero la verdad es que me ha sorprendido bastante lo que es la cámara trasera del Xiaomi en modo de noche o modo de poca luz. El iPhone, por ejemplo, cuando enchufamos directamente a la farola, como podéis ver, el iPhone saca mucho mejor lo que es la farola, los detalles. No se ve tanto ruido como en el Xiaomi, sobre todo cuando se mueve. En el iPhone se ve la imagen mucho más estable. Vamos a andar un poco para que se vea. Y como pudimos ver en condiciones de buena luz, en condiciones de poca luz, como podéis ver, el estabilizador de imagen sigue igual. En el Xiaomi al no tener, se notan bastante los pasos y sin embargo en el iPhone se ve bastante más estable. Aunque en este aspecto me ha parecido bastante mejor la imagen que da aquí a lo que es el móvil, lo que estoy visualizando yo ahora mismo, bastante mejor la del Xiaomi que la del iPhone. Aunque al Xiaomi le cuesta enfocar. Vamos a acertar la prueba, vamos a ir a la farola, veréis como casi parece que no enfoca. Bastante diferentes los dos. El iPhone da una imagen como más real. La del Xiaomi sale un poco más quemada, tiene el problema, veo yo o pienso yo que sea eso, como pasaba en condiciones de buena luz, que lo que es el balance de blancos no lo hace tan bien como lo que es el iPhone. Por eso da esos destellos y se ve tanto ruido. Esto ha sido la comparativa de las cámaras del iPhone 6S Plus con el Xiaomi Redmi Note 3. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido de ayuda. No olvidéis dar a like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal para que cuando subamos el siguiente vídeo os avise. Podéis seguirnos en las redes sociales, tanto en Twitter, Periscope e Instagram, como UsuarioGeek. Un saludo, nos vemos pronto.